¡Hey! ¿Qué pasa gente? Por tercera vez aquí en Nightwars, en nuestra parte de nuevo 19 Estamos teniendo más joyos técnicos... ¿Qué? Pero que nada en este mundo, eh No veas, en serio, eso es una mierda Estamos en BTA, ¿no? Sí Bien, otra vez invitamos a Pino, ya que él no sabe encontrar la partida No, que estoy mirando cosas en internet Es lo que pasa cuando contratas a alguien por un NTT Sí Es el único tonto que... O sea, o sea, a ti Es el único tonto que cayó en lo de... Se pagas por... por modernización de vídeos No va a haber ni un puto duro No, ya, pues tú tampoco los ves, así que... A mí cada uno o dos meses me ingresan un centio No, madre mía, oh Dios, por favor, invítame a cenar más que viene Me ingresan más ¿Cinco centios? Sí Sí Bueno, veamos este Por enésima vez Sí Sí Sí, Jace, respirando porque me duele en una cara fuerte Voy hasta los huevos Eso es... ¿Qué? Montarme en tu bella No, 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 no... ¡Ey! No necesito armas para matar a Caputo. Ya me esperaba que venías. Te lo tengo que hacer de demora. Llevan 4 veces. Lo has visto, pero este no ha pegado tirones. ¿Pues eso que te lleva? Me tengo que comprar un disco duro de 2 TB rápido. Debo ser digital. ¿Un SSD de 2 TB? No, SSD no tío. Pero uno que tenga ya más ciclos. Este tiene menos. 7200. Tendrás unos 5400 supongo. ¿No lo hay ya de madre doble? Que yo sepa, ni idea. Puede ser. Es por el más mirarlo. Ahí Mosierry está lo que la gente llamaría totalmente matado. Digo, follable el año. No sé lo que diría un enfermo mental. Que le encantan los... Las lones. ¡Oh! Sí, lo digo. ¡Papá! No veas. ¡Oh! Te lo digo. Te lo digo para que... Serry tiene poca edad. Ah, sí. Como mucho tiene 20, 21. Tiene mi edad. Y a lo poco tiene 18. Fue, no vea que 18 es más bueno, colega. No, agente secreto. No, agente secreto. Adiós, Zelda de la. Eso ha sido todo un paraíso. Dos sujetos han escapado de sus dependencias. No pueden abandonar las instalaciones. Chocas. Que no me cambie. Se utiliza el uso de armas de fuego. Repito. Se utiliza el uso de armas de fuego. Dos sujetos han escapado de sus dependencias. No pueden abandonar las instalaciones. Se autoriza el uso de armas de fuego. Cuidado de mi arma de fuego. No lo veo en verdad. No me gusta en el externo de un lado. No voy a matar la boca. No hay, no hay. ¡Wah! Me he cansado de mierda. ¡Bueno, salúo, salúo! Si, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Sí, sí, sí. ¡No, no, no! ¡Ganqueo, ganqueo! ¡No, no! ¡No! ¡Te he dado! No te puedo salvar. Ya lo sé. Le pego pataditas. ¡No! ¡Me lo han acabado! ¡Me lo han acabado! ¡Me lo han acabado en tres piernas! ¡Me lo han acabado en un juego! ¡Joder, tío! Me han hecho un... ¿Cómo se llama, tío? No. ¿Sí, no? Sí. Tío, un Greyjoy. Eso, Greyjoy, tío. ¡Hijo de puta, tío! Yo, tío, lo había hecho perfecto. O sea, me había salido de puta y su madre. ¡Vey, uppercut! ¡Ve cómo se llama! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos sujetos han escapado de sus dependencias! ¡No pueden abandonar las instrucciones! ¡Uy no, con el poco en la palla! Este autoriza el uso de armas de fuego. Sabía que estaba... ¡Hola, fiera! con la boca si usar el arma cuerpo a cuerpo te gasta la estamina el problema es que ahora tengo que a 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 ¡Oh! 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 Venga, uno por uno. Lo siento, pero... Joder, no puedo coger la porra del suelo, también se desintegra. Que le meten el virus también a objetos. Si. No sé por qué vale empujar el carrito este, pero venga. Ah, vale, no sirve de nada. Me han visto. Creo que me han visto. Vale, ya le he pillado. Sin duda me han visto, me estoy disparando, loco. De hecho ahora esto me tienes que salvar tú, prácticamente dándole una cosilla. Vale, un momento. Que veo, necesito mover todo el carrito hasta ahí. Perfecto para poder saltar por un lado y llegar hasta ti, creo. No, ahora tienes que activar una ametralladora. Gatling? Fija. Ya está activada. Joder, me van a matar, tío. No, pero tenés que controlarla tú. No, pero tenés que controlarla tú. Hay un emblema más para atrás. Bueno, ahí tenéis el emblema. Y ahora... Tú dices que soy un tira-fiche o un tira-flecha, pues toma, te pego tiritos. Eso solo confirma mi teoría. De que eres gilipollas. No, de que eres un tira-flecha. Ah, bueno. Pero eso lo sabemos todos. Nada, en serio. Muy bien. Muy bien. Pues va... Va a ser... Va a ser... Este... Este... Y este. No cuela, eh. Uy. Escúchame. Es el... Es el de la esquina superior izquierda. El que está debajo de ese mismo y el que está al lado... Esquina superior izquierda. Sí. El que está debajo de este... Y el que está a la derecha de ese. Dios, me cago en... Tengo prisa. Como que no. Entonces tiene que ver a alguien ponerlo. Eh, sí. Es que... Es que es el mismo que el... Que yo tengo que hacer. Es decir, es como una supernova. Escúchame. Esquina superior izquierda. El primero. Sí. El segundo es el de abajo. El que está debajo de ese. Y el tercero el que está a la derecha de ese. A la derecha del segundo, no? A la derecha del primero. Healing. ¿A qué era? Que te expliques como el culo. El que está a la derecha. A la derecha del segundo, como has dicho. Escúchame. No, mira. El primero le decían a su. No, no, ya está. Ya está avanzando. Lo que pasa es que te explicas mal. No, el de... Tú eres el que entiende malamente. Es decir. Chicos, decís en los comentarios. Yo os digo. Tienes que coger el primero de arriba a la izquierda. El de abajo. Y el de la derecha. Y el de la derecha del primero. Pero no dijiste el del primero al principio. Lo dije sordo. Huevon, man. Sordo. Gilipollas. Huevon. Personaje ultra follable. Huevon. Tira ficha. Calle. No digas. Pesado. ¿Qué? Yo me he quedado mirando, vamos. Pero Jake es una persona respetuosa. Una polla como una olla. Un mercenario de mierda. Y respetuoso. Pero respetuosa al fin y al cabo. Claro. A ver si Jake pilla a una tropa de mujeres. En China. Eso es obvio. Pero... ¿Dónde? ¿Por qué? Ni lo sé ni me importa. Oh. Oh my gosh. No. 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 ¿Suenas saber de algún tal Albert Wesker? Tu papper. Bien. No, bueno. Lo tomaré como un sí. Han estado hablando de él. Y mucho. Oh. Creo que poseía un anticuerpo que podía plantar cara a cualquier virus. Parece ser que abusó de este don. Dio por sentadas Demasiadas cosas Y acabó convirtiéndose en un monstruo Y yo que pensaba que mi padre No era más que un aprovechado que nos abandonó Pero no, 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 en realidad Era un monstruo demente que por poco se carga el mundo Feliz cumpleaños No tienen nada que ver contigo Ya, pero su sangre sí Por eso mismo estamos aquí Venga ya ¿De verdad piensas que la locura no es hereditaria? ¿Que ninguna de las características De mi padre ha pasado a mi de alguna manera? Tú mejor que nadie deberías saberlo Solo digo que Tienes superpoderes El hombre que soy Las cosas que he hecho Por lo menos ahora todo tiene un poco más de sentido Ha llevado guante Sí ¿Qué? Puedes culpar a tu padre Todo lo que quieras Pero en algún momento Tendrás que asumir la responsabilidad Por tus propios actos Alguien en la calle ha estornudado ¿Qué? Alguien en la calle ha estornudado ¿Qué hace? Una hostia tío Ahora al final del vídeo si me acuerdo os comento ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, mientras que carga ¿Hace cuánto? ¿Dos años? Hoy se me hechao ya Tendrás cuatro, todo Tendrás cuatro años Estaba un jesús y jesús Dentro de mi casa Y pensamos para antes de haber estado un vecino Pero esa casa siempre está alquilada A distintas personas Pues cojo, pego un estornudo Que casi me aparto una costilla Y se asoma Y dice el vecino Pero ¿Pero qué hace? Y ahora su hijo No, no, no Fue la vecina Fue la vecina ¿Sí? Bueno, sale y dice Pero ¿Qué hace? Y ahora su hijo hace algo así Y yo Pero si solo he estornudado No he hecho nada Esto cojono Que verdad, tío ¿Qué te pasa eso? Muy buenísimo Bueno, venga Si llegue y aprovecha la situación Vamos A lo mejor palmo Pero yo palmo como en héroe Sí ¿A mí qué? Como en héroe Es cargándote al malo No he follándote a la tía ¿Qué? Como en héroe Es cargándote al malo Es que tus héroes Son unos palguelas Por lo que veo Es que tus héroes No son tan héroes Van Nistie son en mi héroes A ver A ver A ver si hay algo por medio Espera, espera 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 Mierda Tiene una Tiene 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 una colisomal De lo que debería ser Te dice De la Creo que hay un Es que hay un Sí, un diablo Sal de aquí Sal de aquí Vente 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 ¿Tú te crees? Erra, tío de mierda. Y así me gusta. Gracias. Medallón y D. ¿Quién coño? Ah, sí, eso hay que conseguir unos cuantos ahora. Creo que en el anterior comentario me hubiese encerrado de precisión. Me cago en su muerte. Es decir, yo que soy un fucker de precisión, que solo sacamos precisión que tú. Sí, bueno, un par de capítulos, ¿sabes? Bromado. A ver, ¿esto es tu canal? No, ¿no? Me da igual, yo soy un pro soy yo y punto. Pino, ¿me dónde estoy? Espera. Yo soy el pro que has contratado para tu canal, ¿sabes? Claro. Bueno, ya podéis dar ideas de juegos cooperativos que podemos hacer. Pensad que tienen que ser en ordenador, ya que los emuladores hay algunos que no tienen online. ¿Sabes por qué Jake no la miró cuando estaba con la bata, no? Porque tenía que salir del armario. No. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Jajaja! Voy a perder suscriptores por esto. Va a ser... El primero voy a ser yo. ¡Hostia, qué bueno! Porque te voy a abandonar, que no puedo encontrar lo que hace el desodorante. Llevo como 3 capítulos esperando pillar una hierba. Y no hay suerte. Toma el boss al niño. Ya, chica. ¿Quieres? Yo no es que sea gilipolle ese. ¿Quieres? Aquí ando. Si, tu recarga la mano. A ver si te voy a pegar una. Que habichuela. ¿Naces ya? O... Joder. ¿Qué pasa? Que estoy esperando a que naciese... El llavo. Chica, lo entiendo yo chico. Espera. ¿Dónde estás? A ver. Arriba. Aquí estás. Un nivel por encima, bro. Sí, bro. ¿Por qué? Tú. No, pero es en el nivel de abajo. Ah, vale. Entonces podría haber saltado, ¿no? Ah, no, coño. Mira. ¿Qué me querías enseñar, primo? Usa el spray. ¿Te has salido la hierba? ¿Eh? ¿Te has salido la hierba? No, no ha salido hierba. No, fuck. Bueno, vámonos. Eh... ¿Usa el spray? No, no, no. ¿Cuánto tienes de vida? Yo dos. ¿Y tú? Si quieres. Yo tres. ¿Ya estás? Gracias. De mucho. No te he podido poniendo otro en el camisón. Sí. Espérate. Desagradición de mierda. Eso. ¿Vendo mi sangre por 50 millones solo o qué? Solo. Estoy empezando a bajar. De caché, eh. De caché, eh. Ahí, ahí lo has dado, tío. Está claro. Para construir tan complejo hace falta mucha pasta. ¡No! Sí. No he visto más que la asquerosa habitación en la que me han tenido. ¿Qué te habrán hecho en la habitación, la vida de puta? ¡Ah! No lo hemos dado a mí. ¿Tú crees de Jaime? He explicado a verlo con muñecos. ¿Eh? Explica dónde te tocó. A ver. Me ha molado, en verdad, eso, eh. Es la frase típica, tío. Pero creo que hay que venir por aquí por donde voy yo, eh. Parece que ha habido como una piscina. He encontrado más medallones. ¿Tres medallones por el oeste? ¿Tres medallones por el oeste? Sí, me han encontrado un medallón aquí. Es decir, son diez para el este y tres para el oeste. No os he dicho. Queremos cinco. Carga. Encontro aquí uno, pero como hay una mesa en medio, no lo puedo coger, ¿sí? No puedo. C4. Entonces abro ya un camino, ¿no? Ya está. ¿Ah? ¿Abro un camino? Eh... Si puede, sí. Ah, vale, coño. Pues te le voy a dar el bud a este ya. Tres. Y tres. Vale, ya tenemos un camino abierto. Voy tirando. Ya solo nos queda encontrar el resto. Nos faltan siete. Mira, está bien pensado el mapa, eh. Bueno, ¿qué te han tenido haciendo en los últimos seis meses? Ah, aquí un lagarto esto. Estaban tratando de investigar el virus del que soy portadora. Es lo mismo que me pasó después de Raccoons y... ¡Oh, qué guapo! Y ha sido igual de asqueroso. Le doy una pata de uno. Lo siento. Venga, tenemos ya cuatro... ¡Ah, yerba! Voy a esperar a ver si no se va a la tercera yerba y ya... Vale. Voy a esperar una de ellas, por favor. Vale. No os voy a esperar a ver si no se va a ver. No os voy a quedar. No os voy a dejar atrás. No os voy a dejar abajo. Cómo me faltan. Venga ¡Pues la cara! Tío, púbreme, me cago Me he cargado dos tiros Bueno, tú sigue trabajando Me he hecho ahí un colateral a todos Yo, mira Norcoreano, loco Pues, suena, suena bien, ¿eh? ¡Ole! ¿Has visto? La octava sinfonía de Jake Beethoven De Jake, ¿eh? De Jake Beethoven ¡Pues, pues, 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 pues ¡Pues, pues, 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 pues ¡Pues, pues, 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 pues ¡Pues, pues, 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 pues ¡Pues, pues, 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 pues ¿Pues, pues, pues Juntos Pero Cinebram le dañones, no? Pino Si te soy sincero, no tengo iment Mira el Coreano, tu ¿Dónde? Veo el cuadro, ella No, en verdad es el emperador de China, pero bueno. Tú lo has creído. Bien, tenemos ocho. Pero ya podemos de sobra, eh. Pero habrá que tener más para más adelante, ¿no? Tú, ponte a verlo. ¿Hay que ir mirando por toda la puta piscina o qué? Vale, sí, ya he descubierto. Vale, es que no es. ¿Qué le vas a pegar a tu rapata? ¡Mierva! Venga, eh. Venga. Ocho, hay no ilva roja. Ocho, sí. Nice. ¿Dónde...? Ah, mira. Sí, sí, tú recargas. Joder, tío. No puedo porque ya fusiones dos verdes. Ah, qué pena, tío. Qué pena, tío. Qué pena. Listo, no te necesito para nada, compañero. ¿Aquí de dónde venía yo? Aquí debería haber dos mesas. Ah. Una fue explotada. Bueno, tenemos diez. Vamos ya al Buda. Sí. Muy matabulador asesinado a la muerte le he dado. Si no nos pone esos adjetivos como en Titef, no mola. Bueno, te voy a decir eso en serio, no te vas a hacer longi. Como todos. Vamos. Yo creo que habrá gente en el canal que no habrá visto Titef. Eso sí que no tienen infancia, eh. No, vea, esto es como atrás, tío. Me cago en los muertos. ¿Quién me está, tío? Tú, muerto, mané. Por dispararlo, chaval. No veo momento ahí, fichas. Vale, no estás en tu salsa, cabrón. Bueno, te he dicho mozo, me cago en un puta madre. Tirando fichas ellos. Te lo repito. Repítelo cuanto quieras. No. En el orden de los factores no altera el producto. Pero si la fichas. No. La fichas a tirar, digo. Si vamos, es como si te la cruza en un... en un velatorio. ¡Ah, felicidades! La ficha es que cambiasla, ¿no? Me alegro por tu perdida. Te mete dos hostias, te denuncia... ¿Dos? Dos, ¿eh? Te mete ocho, ¿sabes? Eso no es. Eso es como si vas... Te hace el mangue que yo sharing a la cabrada, tú. Eso es como si vas a... ¿O dirás? Ah, sí, tío. A una mierda de estas para perder peso y te pone a meter tarta. Te parte en la cara. Pero ya sabes, depende del momento, una ficha u otra. Oye o no es? Bueno, depende del momento. Tú eres el mini. Te voy a llamar mini. ¿Qué es esto? Mini. Datos sobre tus pruebas. Joder. Mira, ahí está mi micro SD que es perdido. Va a ser eso. Mi móvil. Hola. Está todo aquí mismo. ¿Por qué no llamas a tu jefe? Soy yo, Sherry Birken. Sí, está bien. Estábamos retenidos. En unas instalaciones. En China. ¿De verdad? Vale. Mandaré nuestras coordenadas exactas. Jake, ya están en China. Se ha acabado, ¿no? Se ha acabado. Estamos a salvación. Aleluya. ¿Lista? Hecho. Salgamos pitando de aquí. Yo tengo mi móvil. Sí, sí. Ya tienes tu Blackberry. Más o menos. Vamos. Estos tipos son demasiado aburridos. ¿Eh? Yo también estaba harta de esta situación. No, no, no. No, no, no. Se broma. Te puede confiar, Bravus. Corre. De que corre o no es coño Tío no peleen, corre por tu vida Bien, había que dar algo, lo siento Uy, uy uy Se están partiendo la cara Que vamo Ven, ven Help me Me lo voy a echar una mano ahora, tengo que buscar la vida Si Todo bien Un bar de carga Jerry Engaja Vale, escala como puedas por tu puta vida Es correcto Fuentes Es que reviente lo dice Jay Y si me caigo, es que en mi tanque tengo que correr y me quedo tumbado Sería una buena idea Estás rogado por un tanque A mi me llaman pegatina Noe Me caigo 3,2,1 tío Tío Ahora por tu puta vida, dos. No hay que que te ataca. ¡SANTO DIOS! Tú corre. Puntas a lo contrario, te voy a disparar. Pues ya está, tío. Puntas a lo contrario, donde estés cañón. ¡Sacri! Ya lo más no te vas. Digo yo. ¿Qué es esto? Mi infinita sabiduría. Sí, sí. De ti. De ti, que haya mucha sabiduría. Sí, porque te toca. Porque te toca. ¡SANTO DIOS! A ver, el basurero. No se sabe el nombre a ti, eh. 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 Desgraciado. Porque tiene que haber algo, seguro. Lo es tuyo. Y si no después da, me echa la bronca. Que soy muy malo que no encuentre una puta mierda. Bueno, no encuentre una puta mierda. Soy malo, vámonos. Se ha dicho el cañón sobre celebrar roca, ¿no? Venga, hombre. ¡Ya basta! ¡Ya! 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 ahora puede quedarse ahí oh, se ha muy tingui una como la puedo usar podemos moverla tu o no? si, otra vez pero donde estaba jaja, funciona ahora otra vez si, otra vez no puedo de ahí, tiene que ser de atendido vamos vamos a moverla otra vez tío que la deja mal yo no le he dado tanque o que si, tu puedes darle tanque espero que rompáis vuestra estúpida estatua no 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 no